... Lo que estábamos adelantando rápidamente, nos vamos hasta San Antonio. San Antonio, está Yudí Colexa para informar ahí. ¿Qué tal, Yudí? ¿Cómo estás? Buen día. Carlos Violeta, ¿cómo están? Saludos para la teleaudiencia. Acá estamos recabando testimonio de las personas que fueron testigos de este millonario robo que se produjo hace cuestión de minutos aquí en la caja de jubilados de la ciudad de San Antonio, que está en el mismo predio de la iglesia. Estoy hablando acá con este señor que estaba sentado a la espera de su cobro de hoy, porque era un día muy importante para los jubilados porque tenían que cobrar su aguinaldo, ¿qué más tenían que cobrar? Aguinaldo y sueldo. Esa información vinieron aparentemente los asaltantes. Allá en las puertas principales yo estuve sentado con la señora, una de mis amigas del barrio, San Bras, también. Y he visto del susto, yo no me podía levantar. Y me dijo, ya que asaltante, asaltante, asaltante. Ni ahí, no le hice caso, agarró mi mano, entonces me estiró. Me fui trasladando ahí atrás de ella. Entré en ese salón grande. Y después pasé en otro. Ahí sí que ya el señor Iseame estaba visto, venga, pobrecito, debajo de la mesa. ¿A dónde llegaron los asaltantes con su vehículo? Acá estaba sentado, dice. Esas dos personas que estaban sentadas allá, vinieron al sanitario y dice que ya les vio luego acá sentado. ¿Dos ya estaban esperando acá? En total cuatro. ¿Cuatro ya? ¿Había policías acá también donde mantendrían? Pero es poco, venga, pobrecito. ¿Son custodios? Sí, custodios. ¿También fueron reducidos? Ahí le he visto el arma larga, le echó en el suelo, le apuntó ahí. ¿Nadie salió agredido, don? No. Eso es lo que yo digo, otra vez, gracias. 1.600 millones, otro dice 1.700 millones. ¿No pudiste hacer tu pódromo? No, nadie, nadie. ¿De dónde estás viniendo vos? Acá en San Antonio soy. ¿Cómo es tu nombre, don? Eugenio. Gracias, don Otero. ¿Quién es por qué? Bueno, uno de los jubilados bastante asustados porque llegó a ver el momento de la llegada, acá los asaltantes. Voy a hablar un poco con este otro señor que vio también todo. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo lo estamos en vivo para hacer? ¿Vos también sos una de las personas que vino ahí para cobrar su platita? Sí, señora, sí. ¿Qué viste, don? Contame. Hasta acá vino el auto. ¿Qué tipo de auto era? Un Coyota Premium. ¿Qué color? Gris. ¿Ese se bajaron todos? Y la policía estaba ahí. ¿Cómo policía tengo entendido? Dos, una mosqueta y un varón. ¿Pero fueron reducidos? En el acto, en el acto se reducido todo esto. ¿Y los cuatro se bajaron y se fueron a caerle? Los policías le llevaron, los cañonados le llevaron, le llevaron hasta adentro. ¿Dónde están los...? La plata, la plata. Y ahí ya salieron ya tranquilos, ya adentro no hay nada de policía, no hay guardia, nada. ¿No hay cámaras tampoco acá? No hay nada, nada. Y para más que dos policías nomás. ¿Hoy tenían que cobrar a Ginaldo? Todo esto, todo esto, Ginaldo, sueldo. ¿Y obviamente tenías esa información? Y hace rato por lo menos tenía seguido, ya por lo menos... Yo digo que fracasó acá los dirigentes, porque... ¿Cómo que dos policías nos van a cubrir acá? ¿En cuestión de seguridad fallaron? Fallaron, fallaron. Tenían demasiada confianza, no sé. ¿Suele ser así? ¿Suele a poco policía? A veces hay muchos, a veces está lince bien acá. Y ahora vienen dos policías nomás. ¿No es raro eso? ¿Cómo? Es raro. Raro, raro es. ¿Nunca fue así? Nunca. Siempre había cuatro, seis policías. ¿Y justo es que tenían que cobrar a Ginaldo? Todo, una plata, un millón, nada de plata, la plata está cobrando más de 400 personas. Y lo que ganan menos, vamos a cobrar hasta que seis millones, siete millones que aún no van a cobrar. ¿Y todo esto que están esperando, vieron en el momento del asalto? Sí, todo esto. Muchos ya se fuimos allá. La mayoría se fuimos allá. No sé, acá había gente de hoy, acá... Mucha más gente había. Mucho más. ¿Le llego es que no cuesta? José Samaño. Ahí está el testimonio de las personas que fueron testigos, indignadas por la falta de seguridad, porque no se planeó eso a tiempo, atendiendo a que hoy era un día muy importante el cobro mensual de los mismos, también agregado a la Ginaldo. Pero dos policías, yo... Hasta aquel punto llegaron los delincuentes, Carlos, a bordo de un vehículo tipo Allian que tenemos entendido, ya se abandonó en zona de Villa Elisa, hasta allá entraron con el automóvil y todos descendieron armados con armas largas. Es la información que se maneja. ¿Dos policías te decían que estaban en el lugar? Sí, dos policías estaban como custodios. Es raro eso, Judith, porque hablamos de pago de 1.600 millones, generalmente se avisa la policía y hay un despliegue mucho más grande, ¿verdad? Sí, acá vamos a ver un poco, está una de las encargadas, tengo entendido, de hacer el pago pertinente, vamos a hablar un poco con ella. ¿Qué tal? Estamos vivos para C9N, ¿cómo es tu nombre? Eva Dimitrópolos. Eva, Eva. Eva, sí. ¿Vos fuiste reducida por los asaltantes? Sí, yo mi compañera, la coordinadora y yo que estábamos dividiendo para las cuatro cajas que le correspondía a cada una, ¿verdad? ¿Puedes mostrar? Ahí vamos a acompañarle un poco para que usted también pueda tener una idea de cómo fue el momento. ¿Hasta acá ingresaron los asaltantes? ¿Entre cuatro ingresaron acá, verdad? No quiero que él lo dice. ¿Vamos a esperar? Él es el jefe. ¿El jefe? Sí. Entonces, hasta este punto ingresaron. Afuera, ¿qué esperáis? Estamos en vivo, señor. Queríamos saber nada más. Sí, por favor, si pueden esperarnos afuera. ¿Aquí no hay cámara, señor? No previeron la seguridad hoy, teniendo en cuenta que era un día importante. Esa es la función de la policía. Pero si no pueden... Tenía dos policías nomás, señor. Por favor, si pueden esperar afuera. Voy a salir, señor. No me agarres el brazo. Bueno, ahí está. Esta es la reacción de los encargados, precisamente, a hacer el pago. Es encargado de la policía, dice la seguridad, pero ellos tenían que convocar atendiendo la fecha. Hoy se tenía que hacer un importante pago, reitero. Eso también de los aguinaldos. Más de 1.600 millones se llevaron estos delincuentes, entre cuatro nomás, Carlos. Cosa que me extraña muchísimo, Violeta, el tema de que dos policías nomás estén teniendo en cuenta el movimiento que iban a tener ahí y, evidentemente, la cantidad de dinero. Porque, no sé, decía hace poco, suele haber lince, quince policías, y ahora había dos policías, que al final fueron reducidos ellos, Judith. Sí, porque ellos estaban precisamente en el punto hasta donde llegaron los asaltantes con su vehículo. O sea, fueron los primeros reducidos, en pocas palabras, según el testimonio de estos dos jubilados que nos dieron su testimonio, precisamente, que tenían que cobrar hoy. Cada uno tenía que cobrar aproximadamente entre siete a ocho millones de guaraníes, Carlos. Y para hoy no se previo esa seguridad que normalmente se le da para los cobros que ellos hacen de manera mensual. Pero hoy tenían que cobrar un poco más por el aguinaldo también. Y, evidentemente, esa es la información que aprovecharon estos delincuentes que también aprovecharon la poca seguridad. Pero igual vinieron preparados, Carlos, porque, según nos decían, estaban con pasamontañas, tenían todos armas largas, como para atropellar vinieron. Y ahí estamos viendo, Judith, esas tres cajas son en las que estaba el dinero, ¿verdad? Y tenemos entendido que sí. Acá estamos viendo que este es el sistema, el método que ellos utilizan para hacer los pagos, el registro, y después de estas cajas posiblemente salía el dinero. Ya vieron ustedes que mucha información, lastimosamente, nos pudimos recabar ya ahora con los funcionarios encargados de este pago porque están dando información a los investigadores, están un poco a la defensiva también por lo que pasó. Qué rudimentario el sistema, Judith. ¿Pero por qué cobrarían en efectivo y no por tarjeta? ¿Por qué un sistema que ellos tienen de pago, Judith? Los funcionarios se llevaron todo el dinero. Pero, don Carlos, ¿no te copié? No, decíamos, nosotros estamos consultando con Violeta, ¿por qué no? Generalmente, pues, se cobra por tarjeta, ¿verdad? Todo el mundo cobra por tarjeta hoy en día. ¿Por qué sería la modalidad en efectivo, Dios? Vamos a preguntarle un poco acá a la gente que viene a cobrar, a ver si me puede explicar cómo es. ¿Qué tal, don? ¿Cómo le va? Estamos enviados para C9N. ¿Podemos hablar un poco contigo sobre el asalto? ¿Se puede? Y nos sorprendió a todos nosotros. Sí, yo estuve aquí sentado y me levanté cuando iba al baño. Llegaron de estos lados. Contame, pues, ¿cómo es el método de cobro de ustedes? ¿Con su cédula? ¿Acá nomás le dan el efectivo a ustedes? Sí, acá nomás. Acá nos da un numerito. ¿Para esperar acá? Para esperar acá, ¿verdad? Y después nos llama ahí. ¿Entra con tu cédula? Entramos con nuestra cédula y ahí nos da el dinero. ¿El efectivo ya te da ahí en mano? Sí, efectivo en mano. ¿No hay que ver ese método con tarjeta? ¿No tienen ese método? No, no tenemos. ¿Quién precobraron así con efectivo desde acá? Un grupo que está así, estamos cobrando acá en la iglesia. Y hay muchos que están cobrando por la tarjeta. ¿Por la tarjeta? Sí. Y a nosotros todavía no nos ponen por la tarjeta. O sea, que están ustedes para cobrar con tarjeta también. Pero todavía nomás no se les gestionó eso. Todavía nomás no nos gestionó. ¿Y de dónde sacan la plata, don? Ahí estoy en unas cajitas, no sé si hay ahí lo que guardan la plata. No, lo que tragan el dinero viene con el bolsón grande. Allí hay un tipo de cofre, don, no sé si es ese que tiene llave, parece. ¿De ahí te sacan la plata? No. ¿No? Acá nomás depositaron ellos, lo que trajeron el dinero del banco. Acá al lado de la pared nomás pusieron los dos bolsones de dinero. Un bolsón. Pero eso se tenía que contar, güey. Tienen que contar las cajeras, lo que están acá en la mesa. Acá nomás manipulan todo el dinero. Sí, aquí. Esa importante cantidad, don. Sí, señor. Así es. Bueno, están expuestos también ustedes, don, porque ni seguridad se les proveyó para hoy. Ni si. Es un importante cobro que iban a hacer, ¿verdad? Inseguridad es lo que pasa. Porque había dos policianos, ¿verdad? Dos policianos más había y tomaron a ellos el cuerpo a tierra y... Tenían un despasteo. Nos sorprendieron. Todos se sorprendieron porque nunca ha pasado esto. ¿Cuánto tiempo venía a cobrar acá? Hace ya 11 años. ¿Y en esos 11 años nunca ha visto algo así? ¿Nunca pasó? Nunca. La primera vez. ¿Y siempre acá en la iglesia ha cobrado? En la previsión hemos cobrado hasta el año... Bueno, hace 3, 4, 5 años. ¿Y después se trasladó acá? Después se trasladó acá. Perfecto. Gracias, don. Justo, Pastor Quiñones. Justo, gracias, don Justo. Otro de los señores que vio también el momento del asalto. Y no explicaba él el método precisamente, Carlos, que se emplea acá para el pago a las personas acá de la tercera edad. Es muy rudimentario, muy descuidado, y tampoco se tiene cámaras de seguridad. Vamos a hablar un poco acá con el subcomisario Francisco Talavera, si es que nos puede dar ya esa información precisamente, si es que ya tienen algún dato. Porque también me decían que ya se abandonó el vehículo, Carlos, de los asaltantes, pero creo que es en zona de Villa Elisa. Subcomisario Francisco Talavera, estamos en vivo para C9N. ¿Hay cámaras acá o no que le pueda ayudar a usted en la investigación? Bueno, como están viendo, no tenemos ninguna cámara aquí en el lugar, porque tengo entendido que más o menos ingresaron hasta acá a 20 metros. Descendieron cuatro o cinco personas. Primeramente le despojaron al personal policial que se encontraba custodiando, dos personales policiales. ¿Le sacaron sus armas? Su arma reglamentaria, como así también un equipo de radio Walkie. Para que no llame. Así mismo es. Y posteriormente se alzaron con el dinero en efectivo que se encontraba para el pago de jubilado de IPS. ¿El dinero adentro de qué estaba su comisario? Bueno, esa parte todavía no tenemos. Vamos a ver la cantidad exacta en minutos. Posteriormente la forma del traslado del dinero. Todos esos detalles vamos a estar preguntando ahora. ¿En alguna extensión de la iglesia no hay cámara? Tengo entendido que aquí dentro del predio no. Alrededor de sí vamos a estar trabajando para tratar de individualizar o analizar cualquier situación que nos pueda ayudar para tratar de conocer a qué grupo, o sea, quiénes son estas personas que realizaron el robo. Comisario, ¿nos confirmas si es cierto que ya se encontró el vehículo que ellos utilizaron? ¿Habrían abandonado? Abandonaron un vehículo, Toyota Allian, color gris, con una placa y posteriormente aborraron otro vehículo. También vamos a estar analizando todas esas cuestiones. ¿Qué zona puede ser? Zona de San Antonio. San Antonio también. Así mismo. ¿Qué tipo de vehículo habrían aborrado? Presumimos que es una camioneta. Así mismo. ¿Cuatro personas entonces? Cuatro a cinco personas. ¿Y confirmado el monto? ¿Están reducidos? ¿Están acá? Tengo entendido que están en la comisaría ya. ¿En la comisaría? ¿No confirmas el monto sustraído? Todavía no tenemos la cantidad exacta, pero se habla de una fuerte cantidad de dinero. 1.600 millones. Están todavía averiguando si están acá conversando. La gente personal del Correo Paraguayo es la que hace el pago. Exacto. Eso es lo que vi precisamente por la remera. Correo Paraguayo decía por la remera de la señora que nos iba a hablar. Exactamente. Pero vos sabés que me sigue llamando la atención esto que decíamos Judith. Yo entiendo que las personas adultas mayores de por ahí tienen un poquito más de dificultad manejando tarjetas y estas transacciones. Pero hacerlo de esta manera. Y por cierto, nomás estoy mirando acá en Twitter. Tendencia ya es la palabra San Antonio. Y cuando uno entra a mirar los tuits y los comentarios de la gente, todos hacen muchos cuestionamientos con respecto a la seguridad, ¿verdad? Dos policías custodiando semejante cantidad de dinero por montos inferiores. Incluso vemos que se piden custodios especiales. Y encima se sabía bien que se tenía que pagar el aguinaldo también. O sea, demasiada información, demasiada vulnerabilidad para, y otra vez, siempre poniendo en riesgo a los funcionarios. Sí, y también a los jubilados que están ahí. Imagínate. La cantidad de jubilados que están ahí en el lugar también. Bueno, gracias, gracias Judith. Muy amable. Hasta luego. Por cierto, no creo que cobren hoy. Yo creo que ya van a tener... Y están esperando ellos ahí. Y están esperando. Y nadie les dice nada. Y alguien tiene que avisarle algo también a ellos en ese lugar. Bueno, 9 con 4, nosotros marcamos títulos. ¡Gracias!